Asegura Gustavo Adolfaguas Vivas que en pocos días se han registrado más de cinco atracos a mano armada, causando pánico en la zona, por lo que entiende se deben tomar acciones de manera inmediata. En el mes de enero, contando cinco que nos hayan denunciado nosotros, sin contar lo que se han quedado callados, eso está verdaderamente insoportable. Hay una ola de atracos que ahora mismo, en el mismo barrio, hay que tener cuidado para salir. Nosotros no hemos comunicado con la policía y le hemos explicado la situación. Ellos prácticamente entienden que ellos tienen prohibido los peajes, pero es que ese no es el punto. Nosotros queremos ver constantes operativos, porque está bien que el director general dijo que no quiere retener, pero hermanos, salga a buscarlo. Los policías conocen a las personas que vivimos allá. Salga a buscar, el que usted no conozca, tránquelo. Y si se pone de remoló, mande a buscar una de las organizaciones, que bastante que hay, y ahí nos damos cuenta cuál es el delincuente y cuál no. Mientras tanto, ahora mismo hay mucho miedo, hay demasiado miedo y matanza. Ya las personas no quieren salir a la calle, porque cualquiera te puede encontrar por ahí y quitarte lo único que tú tienes. Llama a la policía a aumentar el patrullaje en la zona e identificar a los responsables de estos actos vandálicos que ponen en riesgo la seguridad y vida de los residentes en el municipio de Matanzas, especialmente en el barrio Washington. Se recuerda que los atracos han aumentado en este primer mes del año 2022 en diferentes zonas de la provincia de Peravia. Un ejemplo reciente es la denuncia de los actos delictivos en la comunidad de La Montería, realizada por el dirigente comunitario de la zona, Rodolfo Villar. ¡Gracias!